Suele ser un diagnóstico que impacta, causa mucha incredulidad o lo que conocemos, ¿verdad? Como shock. Muchas veces los pacientes piensan, esto no me está pasando, esto no es real, no puede ser. Ciertamente es un diagnóstico muy serio y a nivel emocional suele afectar no solo al paciente, sino a toda su familia y todas las personas que les rodean, ¿verdad? Y que quieren a esa persona, todas las personas que forman parte del núcleo de ese paciente. Surgen muchas preocupaciones, ¿cómo voy a manejar esto a nivel económico? ¿Cómo voy a empezar a jugar mi rol dentro de mi familia? Ya no voy a poder proveer, sí, ¿verdad? En el caso donde son los proveedores de la familia, en el caso donde no necesariamente generan un ingreso, pero tienen un rol importante, ¿verdad? Los padres de casa y los padres que se quedan en casa, voy a poder continuar ejerciendo mi rol.